Guillermo Tagliaferri de IAM Noticias, ¿qué sensación te queda después de una buena actuación pero un resultado negativo? No tenés que... ya está, ya pasó. En el fútbol el que gana tiene razón, es así. Entonces yo no puedo dar tantas explicaciones. Simplemente la verdad que la actitud del equipo, tanto ellos cumplieron la estrategia que habíamos planeado y la actitud no negociaron nada, presionamos siempre, lo incomodamos a Talleres. Talleres tuvo una tarde incómoda porque yo hablaba también con gente recién de ellos, de su cuerpo técnico obviamente y fue un partido duro de efectividad, llegó a esas dos veces, llegó después bastante pero por ahí podíamos haberlo hecho antes y nada, si se juega bien hay que seguir jugando bien, hemos mejorado, hay que seguir mejorando, estamos en ese recorrido y bueno, pensar ya en Argentinos Juniors. Fabio Tocman de Tice Sport, a pesar de que la suerte le fue esquiva a Platense de los dos goles de Talleres, con el diario de mañana, ¿qué hubieras modificado para rescatar al menos un punto? No pude entender la pregunta. Con el diario de mañana, ¿qué hubieses modificado? No, no, la efectividad no se modifica, yo creo que hubiese más controles finales, los últimos pases, yo creo que ahí estuvo. Nosotros cuando inicia el partido tenemos dos situaciones de gol, quisiera saber qué hubiese pasado si arrancás ganando, ante la desesperación de Talleres. Entonces, nada, se jugó, tiramos las mejores cartas, entraron bien los que entraron, dieron todos los jugadores y bueno, jugamos contra un equipo importante, hoy uno de los que mejor está jugando en la Argentina. Entonces, está la posibilidad de que si vos no le pegás, te pegan ellos. Alan Rovira, de Nexo Radial, ¿qué sentís que le falta al equipo para firmarse mejor en el torneo? Vos sabés que lo vengo diciendo, incluso en esta levantada que habíamos tenido, y más allá del resultado de hoy, es el destino de las pelotas, porque el equipo recupera mucho, mucho en pelotas y después jugamos muy apurados. Obviamente que lo vamos a entrenar, pero las características de jugadores también son esas, un equipo corta y ataca rápido. Es una pena porque nosotros tenemos que arreglar el tema de los goles. Y vos me decís hoy, tuviste fallas garrafales, pero bueno, fueron dos goles ahí accidentados y lo terminaron bien, obviamente, cuando hay buenos jugadores lo terminan bien. Creo que hay que mejorar el destino del pase y eso es una tarea que nos tiene que tocar al cuerpo técnico. Daniel Millares, de AM1050, gol de vestuario. Primero, primer tiempo con cosas interesantes que por momento puso en jaque a talleres. Segundo tiempo donde un gol cambia todo. Y el equipo pierde parte de todo lo bueno que había generado. ¿Cómo se puede encontrar el equilibrio y que no le conviertan en todos los partidos? No desesperarse y confiar en las personas y en los jugadores que tenés. Yo tengo que pensar ahora en armar un buen equipo y en lo mejor para Argentinos Juniors. No hay que cometer locuras, no hay que estar desequilibrado, pensar bien. Y no desesperarse, porque si yo le meto presión que no nos tienen que hacer un gol, que no nos tienen que hacer un gol, vamos a trabajar para que no nos hagan un gol. Y si te hacen el gol, se te derrumba todo. Entonces, tranquilo. Cuando menos lo esperemos, cuando menos lo esperemos va a venir la sucesión de vallas invictas. Pero trabajar, obviamente que hay que trabajar y mejorar en la parte defensiva. Marcelo Patroncini, Bermuda Deportivo. Se viene el clásico, ¿es un partido aparte o son solo 3 puntos más para el campeonato? No, son importantes, los clásicos son importantes. Hay muchos clásicos, pero nosotros tenemos que sumar. Tenemos una tabla programada, una tabla general, larga, y hay que sumar. Y tratar de hacernos fuertes en casa y sacar un buen resultado con Argentinos. Así que para nosotros, cuando estás de abajo, son todos los equipos difíciles, pero ninguno es imposible. Así que vamos a trabajarlo bien. Los pibes están bien, los quiero felicitar yo porque dieron el máximo de su capacidad. Y a veces te alcanza y por ahí hoy te podías haber llevado algo y bueno, terminó no alcanzando por un tema de la efectividad de talleres. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes.